Estoy enamorado, chiquilla, estoy enamorado de ti Cada vez que te veo pasear por el parque, yo te admiro y respiro por ti Será esa fragancia de rosa que tienes, con la calidad e inocencia en tu mirar Ya no puedo más le pediré que me dé solo un beso, para calmar este amor que llevo dentro de mi peso Ya no puedo más le pediré que me dé solo un beso, para calmar mi pasión, le pediré un besito de amor Estoy enamorado, chiquilla, estoy enamorado de ti Cada vez que te veo pasear por el parque, yo te admiro y respiro por ti Será esa fragancia de rosa que tienes, con la calidad e inocencia en tu mirar Ya no puedo más le pediré que me dé solo un beso, para calmar este amor que llevo dentro de mi pecho Ya no puedo más le pediré que me dé solo un beso, para calmar mi pasión, le pediré un besito de amor Vamos a la compañía ¡Vamos a la compañía! Gracias por ver el video.